¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y hoy juez, no vamos a tocar nada de política. Igual y sí, pero no sé, pero este tema es nada más para Feliz Navidad y que se la pasen perrísimo con su familia, que de verdad sea de verdad confortable estar con su familia, pasársela bonito, platicar cosas chingonas, nutrirse como seres humanos y pues sí, hay muchas personas que se van a pelear en esta noche, muchas, porque es una estadística que se andan peleando por cualquier pendejada. No lo hagan, sean conscientes, vivan la vida tranquilos y sean una familia bonita. Eso es lo que necesitamos, unión en este país. Y fíjate que dices, no vamos a hablar de política, pero ya ves que uno tiene la propensión de eso. Yo sí creo, Hugo. Imagínate la Navidad de antes. No, en realidad lo que quiero señalar es que los valores de la Navidad son valores que deberíamos rescatar. O sea, aunque tenemos una sociedad muy polarizada, gracias a tu presidente, ¿no? Pues de alguna manera estos valores de paz, de cordialidad, de fraternidad, que son promovidos a través de la Navidad, de quienes son creyentes en la religión católica y de quienes no comparten la religión católica, pero utilizan la Navidad para expresar estos mismos valores y compartirlos con sus seres queridos. Son valores que deberíamos de retomar, Hugo. Claro. Que nuestra sociedad mexicana le urge retomar estos valores porque de alguna manera no podemos seguir dividiendo al país, no podemos seguir confrontándonos unos con otros. Y esto que tú decías, pues estapolémoslo, ¿no? O sea, no solo no te pelees en tu familia, tampoco te pelees en sociedad. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos estar unidos. O sea, este país, si quiere crecer y quiere mejorar la condición de vida de quienes vivimos en él, necesitamos unidad, necesitamos proyecto, necesitamos visión de futuro. Y solo se puede tener en un ambiente de paz y de cordialidad. Y creo que ese es el espíritu de la Navidad que tenemos que retomar en nuestro país. Pásenla bonito, de verdad, es fechas que hay que demostrar el cariño entre todos nosotros y pues eso, pásenla bonito, de verdad, nos necesitamos como mexicanos. Sí, y desearles de parte de Soy Comunicólogo, de Hugo y de un servidor, pues una feliz Navidad. Un abrazo a todos, sobre todo a quienes han sido nuestros seguidores permanentes, Hugo. Quienes nos han ayudado a crecer en este proyecto de comunicación. Pues nuestros mejores deseos para que la pasen muy bien con sus familiares y pues ojalá sea una oportunidad de reencuentro con su familia y con sus seres queridos. Un abrazo para todos, pásenla bonito, ceden rico, tomen bien, disfrútenlo y pasen a ser chingón. De mi parte es un cariño impresionante, gracias por estar aquí y gracias por lo que sigue, porque esto no va a terminar. Esto sigue y seguirá hasta que de verdad hagamos conciencia en este país. Y pues gracias a todos ustedes, pásenla bonito y pues nos vemos mañana para otro video. No, y si se preguntan qué va a hacer Hugo el día de hoy, va a ser como los huevos cartoons. Exacto. Va a preparar el pavo, pero pues va a ir a... El vórmito y la inconsciencia, cabrón, a huevo. No sé que quede más borracho el pavo o... Mi familia es bien católica y pues no que pan y vino y que... Pues ahí está, cabrón, a huevo, se arme. Igual para ustedes. En fin, un abrazo para todos. Yo tengo una duda, güey. El viejo huango, ¿dónde va a pasar Navidad? ¿En Palacio o en Houston? Sí, exacto. Una Navidad neoliberal. Ajá. Déjenos comentarios que...